Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom For Glass. Y en el anterior capítulo ya nos fuimos derechito a la isla Goron y antes de entrar en dicha isla un demolino sacudió el barco y terminó mojando los motores y mientras tanto apareció un tiburón volador con seis ojos y para derrotarlo habría que dispararle a dichos ojos. Esos ojos lanzaban tanto bolas de energía como algunos minicíclopes por así decirlo, los cuales causaban daño al barco y si, se pueden defender usando el cañón. Como estábamos a la deriva, la única alternativa era defendernos con el cañón a la vez de que darle a los ojos y después de eso entramos en la isla Goron y conocimos a toda la gente y después de eso nos fuimos a ver al jefe y después de varios intentos por fin pude lograr conseguir el título de Goron pero antes pagar algunos impuestos al rey, al jefe de la aldea, al jefe Goron creo yo y no me di cuenta, creo que se me pasó de los 20 minutos pero no quería dejar el video por ahí porque de pronto se me olvidan algunas cosas pero de cualquier manera no lo he logrado de una pero bueno sin más que decir que siga la aventura ups olvidé que es con la en la pantalla táctil no con los controles espera hay que preguntar por el metal puro Jonathan nunca te reconoceremos como un Goro miembro de la tribu, Goro extranjero si quieres el Goro metal puro trata de alcanzarme y listo Gorojo ya andas jugando al escondite con Goron encuentra a mi Goro hijo cuanto antes de acuerdo parece que Goron aún no nos acepta como miembros donde se habrá metido ese pequeño Goron tenemos que encontrarle y la mejor manera de hacerlo es hablar con los habitantes y si por lo visto se respawnean las rupias rojas en ese montón de tierra bienvenido a la Goro tribu de los Goron Goroyonacan Goron le he visto salir corriendo hacia el oeste de la Goro isla de acuerdo vamos al Goro este de la Goro isla y ese Goron todavía queda mirando el barco el SS Lineback atrápame si puedes Goro extranjero vamos a hablar con el con ese pequeño entonces Goron se ha escapado Goron Jonathan le di correr hacia el este atrápalo rápido para jugar conmigo de acuerdo por aquí no hay al este vamos a ver arriba aquí está por aquí por aquí y ahí podemos pasar y tenemos el Goro laberinto de la isla Goron interesante no podemos seguir pero si Goron se acaba de ir por aquí por ahí lo tenemos las flores bombas ¿no creen? ¿ciera? sé que puedo usar mis propias bombas pero prefiero ahorrar a ver cuánto ups y recibí daño debí alejar un poquito oh oh bueno al final si voy a usar mis propias bombas entre estas piedras si que hay un impostor y listo aquí no hay nada vamos a reventar vamos a volar ese muro podría ir por el camino correcto pero voy por el otro ya saben que me encanta que eh tiendo a explorar todo por si me habré dejado algo y ese chuchu a diferencia de los amarillos siempre estarán electrificados tremenda y ahí necesitaremos algún objeto por seguridad coloco una bomba si ya sabía que entre esas piedras había un chuchu rocoso y ahí conseguimos más bombas por aquí puedo regresar y remastecer mis bombas no está mal ¿no creen? menos mal que no se respawnean esos chuchus de roca o si no podría ser un fastidio y me acerqué de manera imprudente pero bueno toma acabamos con el chuchu y listo valió la pena desviarme un poco del laberinto para así poder tener acceso al cofre uno fuera oh oh corre 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 sé que me estoy gastando todas las bombas pero es necesario y tenemos una rupia verde grande cien rupias un segundo veamos si por aquí tengo el instinto que es por aquí o quizás no voy a intentarlo con cada parte del muro a ver si lo logro si me estoy gastando bombas wow no antes no había volado quizás porque estaba demasiado lejos pero al fin y al cabo lo logré y ahora sí antes de ir al templo gorón vamos por ese cofre que por algo desac pulsé el interruptor de los pinchos cristal de poder ir de a poder pero no puedes usarlo en ese momento en ese estado lo pondremos en el inventario por el momento de acuerdo y listo ahí tenemos un ike like puede que haya algunos enemigos de los que me acuerde y algunos otros que no se habría se habrá metido aquí ese pequeño gorón tenemos que entrar a ver pues sí intuyo y ahí tenemos atajo para no tener que pasar por este laberinto de nuevo por suerte hemos conseguido ya no sería necesario hacerlo o quizás sí vamos a ver templo gorón espera un momentico vaya no hay rastro de gororón tenemos que seguir adelante y encontrar al chico jonathan de acuerdo abeja de las arenas morbedizas enterado podría entrar y salir para para recargar las bombas pero no voy a seguir explorando y ahí tenemos el ojo de sauron uy casi me da casi me da pum recibí daño colateral de la bomba ups y recibí daño por el monstruo digo por el ojo de sauron y listo pues sí mi instinto me dice que había que lanzarle bombas esos cosas esas torretas son bien pero que bien peligrosas y ahora sí podemos pasar un corazón mejor me alejo y bueno terminé haciéndome daño con la bomba y bueno fue una jugada bien arriesgada vale si es verdad ahí no le puedo dar porque está demasiado alto y por el momento como es un cel de en 2D no creo que pueda cambiar el ángulo simplemente es un ángulo fijo nada más y listo vamos para la puerta desde luego necesitamos bombas me imagino que eso nos amo una de esas estatuas que se mueven muy icónicas tanto en The Legend como en la mayoría de celdas la primera vez que vi esos pichejos son en el Ocarina of Time y me ayudan más y algún otro los amos son bastante son muy peligrosos no son bastante peligrosos son muy peligrosos vamos a seguir y me imagino que ahí contiene un corazón sé que perdimos la mitad pero ups corre 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 tenemos que pensar rápido y mantener la distancia para no recibir un daño colateral perfecto ahora a ver si le alcanza listo los hemos vencido tengo un instinto que creo que necesitamos alguno de esos de esos amo creo que así se llaman más tarde averiguaré el nombre de esos de esas estatuas vivientes y listo y aquí necesitaremos flechas ups vaya puntería la mía y conseguimos un cofre ah y no bueno por lo menos tenemos una ropa roja ups me quedo que toque mal y y ahí podemos regresar atajo por donde los vea y esta esta asombrante no se que se le va a hacer pero bueno me acabo de dar cuenta que aquí podría tirar una bomba hoy quise estirar flechas como ya se ha desbloqueado ese camino puedo tener el privilegio de hacerlo tengo puedo darme el lujo de hacer esto de curiosidad y no fue en vano oh oh si desde luego necesitaremos necesitaré colocar una bomba porque así eso es demasiado rápido para esta distancia así era para esa cosa en lugar de usar una de las bombas que tengo saco esa flor bomba y listo ah en serio no apunte bien bueno vamos a hacer el otro intento y listo vamos a ver si somos tan rápidos como para pillar ese cofre un mapa del tesoro últimamente ya no voy en casa de tesoros ni nada por el estilo quizá lo haga al final o por fuera de cámara bueno tengo una flecha y puedo darle no sé para qué me alejo quizá me alejo por distinto me alejo ¿De qué se trata todo esto? Y se me había Lo he hecho antes pero se me había olvidado Y listo Bueno, en los árboles siempre hay flores Cosa que olvido Y listo No, necesito flechas Tengo que manejar Con tranquilidad Bueno Lo que hice fue una ráfaga de flechas Bueno Con la espada también se podía dar Tenemos que ahorita pisar La arena moviliza Por suerte no me vio los ojos De Sauron Esas piedras chismosas que nos dicen Tales objetos Y vainas por el estilo Eh, estoy aquí Goro, colega Goro, ¿has estado aquí Todo este tiempo? La goro verdad es que no Unos goro monstruos me capturaron Y me trajeron Ayúdame a salir de aquí Por su pollo ¿Por qué no? Goro, gracias Goro, gracias Siento haber huido de ti antes ¿En serio? Qué alegría que estés bien Enseguida te sacamos Es... Ay, ¿qué es esto? Detrás de ti Jonathan El cíclope Vaya Es más que obvio Que... ¿Cuál es su debilidad? Ups No me alejé Lo suficiente Ups Me apunté mal Y acabamos con el cíclope Y vamos a rebostecernos de flechas Claro que sí Es increíble Has derrotado al gono monstruo que me atrapó Goro, gracias Ahora ya estoy libre Otra goro, ¿ves? No pasa nada Pero ahora resulta que no sabemos qué hacer ¿Ves estos pinchos? Pues no nos dejan pasar No hay goro problema Os ayudaré a quitar esa goro trampa Os explicaré cómo pasar El goro control de Goro Jonathan a mí Siempre que necesites mi goro ayuda Toca mi icono En la pantalla táctil Cuando quieres cambiar a Goro Jonathan Toca este icono ¿Ya sabes cómo cambiar el goro control? Por supuesto Ahora nuestros goro destinos están unidos Si uno de nosotros cae También caerá el otro Yo me encargo de esto Deja el goro control en mis manos En mis goro manos Y listo Una rupia ¿Quién dice que ese goro no está en defensa? ¿Quién dice que ese goro no está en defensa? Vamos a tomar Esa no es la primera vez que manejo un golón Y nos quitamos a esos Bichos de encima Pero no sin antes Sí, quería hacerlo Ups Y me choqué Con los pinchos Y listo Así para mayor seguridad Un duro golpe Y listo Y listo Y listo Simplemente había que tomar carrerilla Y pasamos el control a Yon A nin Y tenemos El bombacho Bombucho Pero siempre Bombacho para mí Puedes llevar hasta 10 en el saco Seguirán El camino Que les marques En el mapa Has conseguido un saco de bombuchos Yonatan Los bombuchos son bombas Que siguen el camino Que les indicas Para dirigirlos Traza la línea En la pantalla Inferior Una ruta En la pantalla Inferior Son muy útiles Adelante Prueba con uno Y verás que bien De acuerdo Y listo Vamos a pasar A gororón Me imagino que Estos deben ser Larvas del rodongo Sí Y listo Toma Y derrotamos A los Bichajos Y ahora Vamos a pasar El control A Blink Casi Casi Me equivoco El camino Y ahora Sí Vamos a cargar Nuestros Bichejos Uno Que falta Y Conseguimos Un cofre Y con eso Conseguimos El Ámbar Gorón Es duro Y tiene un insecto En su interior Y Desactivamos Los pinchos Ya saben Que 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 eso Vamos a ver Que hora es Hora de los Bombuchus Hora de los Bombuchus Y Listo Has Conseguido Que los pinchos Se retiren Ya podemos Pasar Todo Goro Bien Goro Jonathan Todo Goro Bien Goro Jonathan He Encontrado Un Goro Agujero Por el Que Puedo Colarme Ir A Explorar Para Ver Si Encuentro La Goro Forma De Salir Tendremos Que Separarnos Un Goro Rato Nos Vemos Espera Goro Espera Se nos Ha vuelto Ahí Espero Que No Le Pase Nada Por Ahí Solo No Le Pase Nada Por Ahí Solo Habrá Que Seguir Buscando Quizás Encontremos Aquí El Metal Puro Y Listo Y Vamos A Ir Para Así Ah No 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 Esta vez Voy a usar El Boomerang Para No Gastar Nada Se Que Soy Un Tacaño Lo Se Pero Es Necesario Hay 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 Momento En Que Es Mejor Tocar El Ícono Y Hay Otros En Que Es Mejor Presionar El Botón R Para Así Usar El Objeto Y Llegamos A La Entrada Y Con Eso Vamos A Dejarlo Por Ahí Si les gustó No duden En darle Un Golo Like Suscribirse Si todavía No lo están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Sus Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego